Iriama, va a llegar una patrulla en un rato a la casa Ocupo que prenda la compu y borre una carpeta que se llame tareas, así en mayúsculas Luego va a la papelera de reciclaje y le da a vaciar Si la policía le pregunta algo, usted dice que me fue a trabajar el gabacho La veo en dos meses ¡Gracias!